Vamos, chamacos, con la valla, la valla informativa, a ver si no viene despejada, la que ustedes conocen y la que reconocen todos los días. Vamos hasta Nueva York. Vaya ustedes por la nota. Y ahí está John Lemon. Good morning, John. Good morning, licenciado Brussel. Los saluda John Lemon desde New York para informarle que este lugar ser un paraíso comercial para los turistas y los locales durante esta época de fiestas. Pues New York transformarse en un universo de consumo y compra de regalos que no limitarse a los grandes almacenes y tiendas especializadas, sino que sale a las calles y espacios públicos en forma de mercados alternativos. Escuchemos el siguiente testimonio de una ciudadana neoyorquina. Creo que añade algo un poco más emocionante a las compras de Navidad. Es diverso y más divertido. Creo que solo ir a una tienda promedio. Este tipo de mercados navideños, encontrarse en parques como Bryant Park, en estaciones ferroviarias como Grand Central Terminal y en plazas céntricas como Union Square y Columbus Circle. Escuchemos el siguiente testimonio de otro ciudadano. Creo que un regalo de aquí es un poco más significativo que un regalo de una de las principales tiendas básicas. Tú probablemente pondrías más esfuerzo en él. Tú lo buscas. Es más especial. La oferta será amplísima. Desde artesanía, ropa hecha y pintada a mano, accesorios de invierno, adornos navideños y jabones de esencias naturales, hasta mercancía diversa relacionada a New York. Escuchemos el siguiente testimonio de otra persona que haber comprado en el mercado. Está bien padre este mercado porque hay muchas cosas que son hechas a mano. Entonces es único, no es como lo que decían en las tiendas regulares. Más de 400 comerciantes locales, incluyendo los del sector comida, hacer su agosto en diciembre beneficiándose de la presencia y dólares de millones de turistas. Escuchar los siguientes testimonios de alguien que visitar el mercado. Es asombroso. Todo el mundo está llegando a la tienda y compra regalos para ellos y tienen que comer en algún momento del día. Abrir de 10 de la mañana a 9 de la noche y ofrecer la oportunidad perfecta, no sólo para comprar regalos, sino también para pasar el tiempo y experimentar el espíritu de la fiesta. Licenciado Brossos, ser muy divertido andar comprando aquí, como le dicen ustedes, chacharitas en el mercado. Yo ya compré regalos para todos mis compañeros de El Mañanero, todos, todos incluidos a la staff y pronto se los haré llegar a todos. Informó por El Mañanero, John Lemon. Bueno, las pequeñeces desde luego también son recuerdos, ¿verdad? Y siempre habrá, pues siempre hay donde tener un micro recuerdo de un gran amigo, ¿no? Una miniatura, exactamente, ¿no? Como la, como este, ahorita estaba yo pensando en los alfileres y en esa cabeza donde de pronto este, meto imágenes. Y con dibujos, señora. Con una lupa maravillosa como lo hacen los grandes artesanos. Y ahorita que estaba yo viendo este asunto, este, John, fíjate que como en las grandes ciudades, como en las grandes ciudades, en vez de irte a las tiendas de diseño, por ejemplo, donde te van a sacar la dolariza o la euriza, ahí en esos lugares también hay muchos diseñadores. Diseñadores que no tienen acceso a las tiendas grandes y donde puedes encontrar cosas muy, cosas originales. Preciosos y mucho más baratos. Mucho más barato. Estaba yo pensando también, eso se da mucho en, 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 la hoy todavía muy triste París, pero también se da bastante. E incluso en los lugares donde ha habido economías emergentes. En Buenos Aires hay determinados, determinadas colonias, determinados sectores donde hay pequeñas tiendas donde encuentran ropa de diseñador. No son diseñadores famosos. Son diseños originales. Entonces, de pronto, usted o, 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 o el nalgón o lo que sea, pueden encontrar ropa que les encanta, que no van a encontrar en otro lado. Y que son diseños de la, de la, de la persona que atiende y, 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 y que, y que no va a costar jamás lo que va a costar en una tienda de estas grandes. Recuerda usted el clásico marketing on the road. Así es. Es, es the best. Así es. Tanto corrido ya en los últimos años. Bueno, no, además se beneficia a otra parte de la sociedad, de la población de distintos países o ciudades. Sí. Y no solo a los grandes emporios. Porque, porque, porque además los grandes emporios pues tienen su público cautivo. Ah, ya, claro. No, y si tiene que haber una parte de la sociedad que, 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 que esté esperando las novedades, las, las, los talentos, las inspiraciones, las buenas hechuras. O sea, y se, como, como conservaron los franceses. Claro. La, 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 la panadería. Ajá. Tú escoges la panadería, es un negocio pequeño. Porque ahí te gusta como hacen el pan. Los bizcoitos. No tienes que irte a, a, a una tiendota. O el queso. También. Ay, ay, en cada barrio. Sí. Hay una tiendita de queso. Y, y, y siempre regalar una, regalar una manualidad. Siempre. Siempre se acepta. Siempre se. Serán bienvenidas. Siempre se acepta eso. ¿Verdad? Bueno, ya viste, este, la invitación está hecha, John. Ya te estaremos esperando. Cuídate mucho. Hasta luego, dice el señor Feliz Navidad. Felices fiestas para ti. Merry Christmas. Exacto.